Saludos amigos planetóricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 15 de julio de 2021, con horario para la Ciudad de México. ¡Aquí vamos! En la primera quincena del mes, el 1 de julio a las 16.11 horas, tendremos a la luna en su fase de cuarto menguante. Esta fase ocurre cada vez que la luna, yendo de luna llena a luna nueva, se sitúa exactamente a 90 grados respecto a la línea azul-tierra, de manera que, desde la Tierra, se ven porciones iguales de las partes iluminada y en sombra del disco lunar. La siguiente fase lunar de esta quincena se producirá a las 20.17 horas, el 9 de julio, y será de luna nueva, la cual se produce cuando, al moverse alrededor de nuestro planeta, la luna se ubica entre la Tierra y el Sol, aunque sin una alineación exacta, de modo que su hemisferio no iluminado o en sombra quedará frente a la Tierra, de ahí que la luna no pueda contrastar contra el fondo oscuro del cielo nocturno. Para nuestros amigos cazadores de satélites artificiales, hay buenas noticias, ya que en esta quincena se presentarán varios pasos satelitales. El 5 de julio, podrá observarse el brillante paso del satélite Atlas V Centauri, que iniciará su recorrido nocturno a las 21.20 horas, con una altura de 10 grados en dirección oeste-suroeste, y lo terminará a las 21.23 horas, con una altura de 51 grados en dirección sureste. Y si te lo perdiste, no te preocupes, porque el día siguiente, el 6 de julio, podrás verlo. Esta vez iniciará su recorrido a las 21.26 horas, con una altura de 10 grados en dirección oeste-suroeste, y lo terminará a las 21.28 horas, con una altura de 69 grados en dirección sur. El 12 de julio, se producirá el paso satelital más notable de la quincena. La Estación Espacial Internacional cruzará el cielo con un brillo muy intenso, con lo cual será fácilmente de identificar. Iniciará su recorrido a las 21.03 horas, con una altura de 10 grados en dirección sur-suroeste, y terminará a las 21.10 horas, con una altura de 10 grados en dirección este-noreste. Nuevamente, el 14 de julio, podremos ver a la Estación Espacial Internacional. Iniciará su recorrido nocturno a las 21.05 horas, con una altura de 10 grados en dirección oeste-suroeste, y terminará a las 21.11 horas, con una altura de 10 grados en dirección nor-noreste. Como cierre de quincena, durante la madrugada del 15 de julio, se producirá el paso del Telescopio Espacial Hubble. Iniciará su recorrido a las 6.37 horas, con una altura de 10 grados en dirección oeste-noreste, y terminará a las 6.45, con una altura de 10 grados en dirección este. El 12 de julio, se producirá una conjunción con la Luna y los planetas Venus, a las 4.09 horas, y con Marte, a las 5.10 horas, en dirección a la constelación de Leo. Al día siguiente, el 13 de julio, a las 2.08 horas, se presentará la última conjunción visible de la quincena, entre los planetas Venus y Marte, ambos cuerpos celestes muy notables, también en dirección a la constelación de Leo. El 5 de julio, a las 17.27 horas, nuestro planeta Tierra alcanzará su afelio, es decir, su mayor distancia con respecto al Sol. Esta distancia será de 1.02 unidades astronómicas, equivalente a 153 millones de kilómetros. El 5 de julio, a las 9.46 horas, la Luna alcanzará su apogeo, es decir, su mayor distancia con respecto a la Tierra, que será de 405.000 kilómetros. El 12 de julio, a las 20.36 horas, el planeta Marte alcanzará su afelio, es decir, su mayor distancia con respecto al Sol. Este evento será visible utilizando pequeños telescopios. En este momento, la distancia entre Marte y el Sol será de 1.67 unidades astronómicas, equivalente a 250.5 millones de kilómetros. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.